Daréis por qué esta niña está en casita hoy y no ha ido al cole La verdad es que Mía tiene adoración por su hermana Bueno, muchupletillas, he tenido que subir al tendedero Porque estaba chispeando y digo, madre mía, se me van a mojar la ropa En fin, encima es todo ropa de las niñas Mirad, el babi del cole, los pijamas Y madre mía Tengo que comprar, tengo pensado comprar aquí Como una especie de tela, de plástico o algo Para poder aprovecharlo en invierno Porque si no, volver a tender abajo es un rollo Pues ya está, muchupletillas Está un poquito húmeda la ropa Pero bueno Ay, qué frío Hace muchísimo frío hoy Estaba un poquito la ropa húmeda Y es que me he dado cuenta un poquito tarde ya De que estaba chispeando Y bueno, muchupletillas Bueno, tiene morretes del bibi Ahora te limpio la carita Os preguntaréis por qué esta niña está en casita hoy Y no ha ido al cole ¿Qué te pasa, Martín? Que me voy a correr Me ha poquito Es fruta Y ahora Tornadita Ahora la veis un poquito más animada Porque hace un ratito le hemos dado La medicina Es lo típico de ahora Porque ahora todo el mundo Está con los mocos Está constipado Y está resfriado Nada, fuimos al médico Es un resfriado Típico de ahora Del cambio de tiempo De que todo el mundo coge Martina también al no haber ido a guardería Pues era más probable Que cogiese este tipo de virus en clase Así que bueno También me comentó la profesora Que estaban todos igual Así que nada Hoy en casita, ¿verdad? Con la mantita Que hace frío Hoy ya ha empezado a hacer frío A ropa lista Papá No, mamá Papá Está trabajando Ya está yo Se acaba de ir, ¿verdad? Si se acaba de ir No nos vamos No nos vamos Hoy nos quedamos en casita ¿Verdad? No Sí, hay que quedarse en casita Que estás malita Pues nada Como veis por mi voz Yo también estoy resfriada Estoy bastante Hecha polvo Y Pia también está constipada La pobre Creo que Martina No lo va pegando El único que por ahora Se libra es Johnny ¡Gracias! 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 El único que por ahora La verdad es que aguinha Ciertas Cuatro 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 Mira, mira, está sentado aquí A recoger A recoger A recoger La cosita es la que te gusta ¿Ves? ¿Ya? ¿Ya? Oye, mía ¿A qué juegas tú solita, ahí? ¿Vas a meter ahí al pitufo? A todos los pitufos Y Martina, ¿qué te ha pasado? ¿Eh? Que me ha... ¿Ha vomitado? Mira Se ha manchado entera Y le he tenido que duchar ¿No ha vomitado? Nada ¿Y está ahí mejor? ¿Ya está mejor? Sí ¡Ale, ole! ¡Tú! La verdad es que mía Tiene adoración por su hermana Le encanta estar con ella Jugar con ella Verla Como Martina llore Ella también llora Tiene adoración por su hermana La quiere muchísimo Es súper bonito Ver cómo van creciendo juntas Qué vínculo van formando ¿Ya vas en la ciudad? ¿No es su nombre? Sí, Tamara Hola, ya voy Hasta luego Bueno Ya que el día no acompaña Porque está lloviendo hoy aquí en Madrid Y las chicas están durmiendo y tal Y así que vamos a tener una tarde tranquila en casa Me he decidido que voy a hacer mi disfraz de Halloween O sea, siempre he querido hacer este disfraz Siempre me ha apagado Hacerme lo que pasa es que nunca me lo he hecho Yo creo que ha sido por pereza Pero este año lo quería hacer Y se lo dije a Tamar y lo comenté Le dije, oye, si queréis lo enseño tal como se hace Que es muy sencillito Incluso yo he visto ya vídeos De cómo se hace por YouTube anteriormente Os voy a enseñar a hacer un disfraz de Halloween Muy barato Y muy sencillito O sea, además súper original Seguro que la gran mayoría de vosotros Incluso ya lo ha visto Pero me hace ilusión Yo nunca lo he hecho y lo quiero hacer Y mira, pues os lo muestro Os voy a enseñar los materiales Que mira, los tengo por ahí un poquito rebozados Pero mira, vamos a enseñar los materiales Mira, al final Tenemos público Porque no se han dormido si esta Necesitamos Una caja de cartón Ropa nuestra Que ahora mismo os iré especificando Cuál es cada una Y para qué lo vamos a utilizar Papeles de publicidad o periódicos Una bolsa Una máscara que tengamos Cinta americana Un cúter Un boli Pero no lo tengo aquí Pero lo necesitamos Bueno, el primer paso de todo Como veis es coger cinta americana Y cerrar la sudadera por abajo Os recomiendo que cojáis ropa Que no vais a usar O sea, ropa que no os sirve Por si acaso luego con la cinta americana Os lleváis un poco de color De la prenda de ropa O lo que sea Y en el siguiente paso Lo que hacemos es Por la parte de donde metemos la cabeza Lo vamos a rellenar con papel Les recomiendo papel de periódico O papel de revista O como me voy a dicho O papel de propaganda Porque pesa poco O sea, no lo rellenéis A lo mejor con toallas Por ejemplo Por poner algún ejemplo Pero vamos Cualquier relleno prácticamente Os sirve Hay que rellenar las mangas Hay que rellenarlo todo Hay que hacer como un torso normal De tamaño normal Dejarlo bien repartido Y por último Con cinta americana Cerrar por la parte de arriba Se puede hacer con sudadera O mejor con una camiseta de cuello alto ¿Vale? También cogemos una bolsa Y la llenamos con papel de periódico También para darle forma Como de cabeza ¿Vale? Que veáis el tamaño Que cada uno crea conveniente Como veis Cogemos las dos prendas Y las unimos Dar vueltas también alrededor Por encima de la bolsa ¿Vale? Para darle más forma de cabeza Ahora cogemos la caja Cerramos las solapas Y la cerramos por abajo Yo la tenía en este caso Plegada Para que me ocupara menos espacio ¿Vale? Con el marcador Que he ido a coger ahora mismo Porque como recordáis Antes no lo tenía Marco la silueta Que voy a recortar ¿Vale? Algo por donde pueda caber yo ¿Veis? O estáis un cabezazo contra caja Como yo Cogéis el cúter Si sois pequeños Esto con ayuda de un adulto Y cortáis Pues por donde habéis marcado Donde más o menos Quedáis que cabéis Aquí como podéis ver Yo ya le he puesto la careta Pero tengo un problema Y es que se me cae Le he puesto demasiado peso en la cabeza Podéis poner un palo Pero yo no tenía nada a mano Así que lo que voy a considerar hacer Es pegarlo a la caja Y ya con la sudadera puesta ¿Vale? Le he pegado a los lados El gorro Porque no quiero que le quede La capucha entera puesta ¿Vale? Quiero que le quede a la mitad Vale Ahora lo más difícil Que va a ser pegarlo a la caja Y más sin ayuda ¿Vale? Le he puesto ahí Eso que veis Es para poder abrir y cerrar de dentro Y no tener problema Le voy a pegar las solapas Porque creo que Si las dejo abiertas Van a ocupar espacio Y voy a chocar constantemente Y ahora Voy a cortar tiras Para poderlo pegar ¿Vale? O sea No tendré que andar cortando Mientras lo tengo Las pego Sí es verdad que en este disfraz Se me van a quedar Como demasiado Demasiada Cinta americana Demasiado celo Que luego cojo más tarde Por la caja Pero bueno Me da igual Me parece algo Banal ¿Sabes? Ahí miro Que lo mida bien la cabeza Que lo deje bien metido Y le meto la cinta americana Por detrás Lo hago mal Porque sin querer Lo despego Y lo tengo que volver a pegar Y así todo el rato La verdad es que se me ha dado mal Le he puesto demasiado peso a la cabeza Y eso me ha estropeado Ha hecho que tardara bastante Y ahí lo tenéis Y pues nada Pues me doy por vencido Y empiezo a usar celo Y le doy cuatro vueltas Y ya está Por el peso de la cabeza Como os decía Vale Para que no se queden Como unos muñones Por lo que hago Es coger unos guantes Le vuelvo a poner el papel Y le pongo celo después ¿Vale? O sea Lo meto un poquito por la manga Y lo forro de celo Y hago lo mismo Pues en la otra mano Ahí me veis Arrugando papeles Y ya está Ahí lo pongo En un momento Y continúo con el celo por abajo Y se lo subo hasta arriba Y ahora le vuelvo a dar otra vuelta O sea Aunque veis que sale Ahí celo y tal No es molesto O sea Imaginaros pues esto Por la noche O en un sitio más oscuro No algo que te pueda fijar Tan al detalle ¿Sabes? Imagínate Ves este gifras por la calle Y te va a gustar La gente no va a estar atenta De que un dedo está plano Que ahora lo que hago Es coger trocitos rojos De revista Y ponerse los ojos ¿Vale? Para que no se vea El blanco de la bolsa Para la abuela Otra vez Oye otra vez empezamos Oh dios que está cayendo la vía ¿Qué tal abuela? Que está lloviendo Pero que tal estás Que hace mucho que no sabes poner el canal Bueno bueno No estoy muy allá Pero bueno vamos mirando Que es lo importante Vamos depresa A ver si tenemos suerte Está caer No caía tanto Es que de repente Ha empezado a llover un montón De verdad que está el tiempo loquísimo Ayer 20 grados Hoy 20 no 30 Bueno 30 Es verdad Ayer 30 grados Hoy no hace frío Las cosas como son No frío no Pero está lloviendo Un montón Y ahora mismo está cayendo bien Está el tiempo loco Así estamos todos resfriados Estamos hechos polvos Porque esto es Esto es de locos Y nada Martina y Jonathan Se han quedado en casa Porque bueno Martina está constipada Como ya sabéis No la voy a bajar Con el tiempo que hace Y se ha quedado así Llorando con Jonathan Porque bueno Martina Martina tiene rachas Y es que Ahora la ha dado Porque quiere estar todo el día Con mamá Que la acueste mamá Que la bañe mamá Y luego hay otras rachas Que solo quiere a Jonathan He dado un paseíto con mi abuela Que últimamente No nos vemos tantos Últimamente no nos vemos tanto Hoy por venir a ver a la niña Bueno el sábado Con mi hija en casa Muestra El sábado no El domingo El domingo El sábado El sábado Qué susto El sábado Comisteis en casa Sí Pero vamos Comiste y os marchasteis Sí Como si nada Voy nada Con chubletillas que mirar Voy en papaya Pero bueno Mi hija aquí Barre guardiadita Y yo voy a hacer papeleos Y yo voy a hacer papeleos Y gestiones Por eso tampoco me he traído a Martina Porque se iba a aburrir Sabes Y no era plan De verdad entre el asma que tengo Entre que estoy resfriada Tengo mocos El calor Pero a la vez llueve Estoy agotada Agobiadísima Bueno pues acabo de terminar Ya lo habéis podido ver el último click Lo he repasado yo ahora también Ya por Ya se está haciendo un poquito oscuro Ya se está haciendo un poquito de noche Perdona Aquí está Martina Aquí está con una muñequita Que la trae la Yaya Y hola Marti Uh que chula la muñequita Ahí está el disfraz Como podéis ver Tengo todo mandado por hombro Así que todavía lo tengo que recoger Perdonar si ha sido un poco A lo mejor durante Alguna parte del De como hacía el disfraz Y un poco es extraño Pero es que me daba constantemente En la cámara errores De la tarjeta de memoria Y se me perdía Entonces hacía pasos Los deshacía Los hacía Los deshacía Y a lo mejor pues O se me olvidaba algo O he dejado un esparadra Por donde antes no había O cosas así Vale o sea si veis algo raro Pues tampoco os estrenéis Es muy sencillito A mi se me ha complicado Pero bueno Es muy sencillito Es muy sencillito Además si os gusta incluso Y queréis ver Como se hace otra vez O cosas así Pues o paséis el vídeo para atrás O dais apoyo al vídeo Y yo le hago uno a Martina Por ejemplo ¿Vale Martín? Sí No me ha escuchado Como su madre Bueno Pues eso Y ahora vamos a esperar a Tamara Que nos ha tenido que dejar Porque tenía que hacer Tenía que hacer recados Que se ha llevado a Mía Por cierto Y voy a dejar de dar vueltas Para allá y para acá Porque estoy dando vueltas Para allá Y de repente Preparada ¿Vale? Bueno así que nada Voy a recoger todo esto A donde que llegue Y prepararnos Pues ya he hecho compra Bueno para mañana Hacer la comida Que voy a hacer judías Judías blancas Porque a Jonathan Las pintas no le hacen mucha gracia Así que nada He comprado la carnicería El preparado Punta de jamón Un poquito de tocino Chorizo Y un poquito de carne de moncillo Y luego He comprado He comprado pañales para la minico Que no tenía He cogido Estos Que bueno La verdad es que la talla Un poquito justa Le he cogido A ver He cogido estos De los premium de Carrefour Porque A ver Estos los probé Y la verdad es que Me gustaron bastante Aunque soy muy fiel De los Dodot Activity Son para mi gusto Los que mejor han funcionado A mis hijas Pero no quedaban De la talla 3 Que es la talla Que usa minico Actualmente Entonces pues Como alternativa He cogido Estos los de Carrefour Premium Como estamos todos constipados He cogido Kleenex De la Frozen Para ver si Martina En vez de limpiarse Los mocos En la manga En la camiseta Se los limpia En estos Divinos Pañuelos ¿Te gustan estos pañuelos? Yo quiero El 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 de Elsa El de Elsa Luego he cogido De estos parecillos Que son para hacerlos En el horno Y con esto Le hago Los El bocata Martina Que mañana en el cole Si va Si es que va Pero bueno Aún así los tengo Porque estos se meten En el congelador El día que quieras Hacer un bocadillito Lo sacas Lo metes en el horno En unos 6 minutitos Y listo La verdad es que Salen riquísimos Luego he cogido Pavo Para el cole He cogido Estas toallitas Que son nuestras favoritas La verdad es que Estas a mi Las dos de tapa azul Me gustan un montón En parte de que Esta tapa Me viene genial Para que no se sequen Y bueno Es que a mi me gustan Básicamente porque No me gustan Las toallitas demasiado húmedas Pero tampoco me gustan Muy secas Luego me gustan Que la toallita sea gordita Que sea fina Y que Como que se deshaga Entonces pues Estas son las que Más me gustan Pero si que es verdad Que no son muy económicas Suero fisiológico Porque con esto De los lavados nasales Me he quedado Sin suero fisiológico Eh Judías blancas Que estas de Pedro Luis La Que son por cierto De agricultura ecológica Las cojo en el Carrefour Y estas son la primera vez Que voy a probar Lo que son las judías blancas Hasta ahora Las hago Normal ¿Vale? Pero probé Las lentejas Y me salieron riquísimas Están súper buenas Entonces voy a probar Las Las Judías blancas Ajos Zanahorias Que son también De cultivo ecológico Del Carrefour Que ahora han traído Muchísimas cosas De cultivo ecológico Luego esta cebolla Que es cebolla frita Que está muy rica Pues para Bueno para cualquier cosa Está riquísimo con todo Le da una jugosidad Increíble Está muy rico Es simplemente Cebolla frita Conservada En aceite de oliva No tiene absolutamente Nada más Y nada Pone eso Que cebolla Se relaciona Desde la huerta Ecológica Producto De España Y ya está No he cogido nada más Tengo un regalo Para Johnny Y se lo voy a dar Luego Ahora no A ver si Le puedo distraer Y se lo pongo En algún sitio Chulo Para que lo veas Chicas A ver Yo no tengo mucha fe Porque No sé Lo veo Súper O sea Cuando me ha enseñado La imagen Lo veía súper chulo Y muy elaborado Entonces no sé Si le habrá salido Igual de guay Pero Vamos a ver Qué tal Por cierto O sea Creo que os lo ha grabado Pero me parece Algo súper currado Y súper Original Para llevar en Halloween No sé Qué os parecer A vosotras ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué chulo! ¡Mola montón! ¡Me mola, me mola! O sea Da el pego perfectamente Queda muy guay Para Halloween Y tal Súper chulo Muy muy guay ¡Ya! ¡Socorro! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ya está violable! Hay un problema aquí, eh Sí, sí Te tienes que hacer un agujero Para ver Porque yo no sé ¿Con eso piensas salir a la calle? ¡Socorro! ¡Me va a llevar! ¡Ya está violable! Mi llave porcía No me ha sido yo ¡Sigue tú! ¡Que me ha llamado el becío! ¿Estás loca? Sí Y bueno, cuchupletillas Por si os interesa Hace dos años Cuando Martina No tenía el año Hicimos un disfraz Para ella Tanto Jonathan como yo De forma casera Súper económica Por si os interesa Os voy a dejar El link En la cajita De información Abajo Y en las tarjetas Mirad Es este de aquí Que se llama Disfraz de Halloween para bebé Que bueno Ya hace ¡Fuera! Mirad ¡Fuera! 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 Lo hicimos el 19 de octubre del 2015 Ahí salimos haciéndolo ¡Fuera! La verdad es que molo, ¿eh? Martina Madre mía ¡Qué chiquitilla! ¡Qué chiquitita, mi niña! Quedó muy guay, ¿eh? ¡Mira qué guapa! Martina ¿Qué te quieres disfrazar este año, Martina? ¿Qué quieres disfrazar este año, Martina? ¿Tú? De un gato malo De un gato malo Gato malo con el Halloween Pues no sé muy bien ¿Qué disfraz es ese? Con chiquitillas Jonathan está editando la parte de... Del disfraz que ha grabado él Mía está durmiendo Martina está durmiendo también Estamos viendo Masterchef Estamos súper viciados a Masterchef Bueno, a Masterchef España Masterchef USA Masterchef Celebrity Masterchef Normal Masterchef Junior A todos los Masterchefs Estamos súper viciados Le he regalado la Super Nintendo Classic Mini Que es súper chula La voy a poner aquí Y a ver si luego se da cuenta de que la he dejado Vale, ya está colocada ahí A ver si ahora cuando venga se da cuenta Y creo que le va a gustar muchísimo Le va a hacer muchísima ilusión Porque... Por eso mismo Porque de pequeño jugaba a esto Y ha crecido con ello Y le va a volver a... A llevar a su niñez, ¿no? Así que vamos a esperar A ver si viene Que está editando En la habitación con los cascos Y nada Y vosotras ¿Con quién vais en Masterchef? Vosotras pedís Masterchef A mí me gusta un montón Me parece súper entretenido Y muy divertido El de Celebrities de este año Me parece súper divertido Me gusta mucho Bueno, me gustaba Mi favorita era Silvia Abril Hoy hay repesca Así que espero Y deseo Que vuelva a entrar Silvia Abril Pero bueno De los que están ahora Me gusta mucho Saúl Que es el... Medallista olímpico Y también es bombero Creo que es bombero O policía Una de las dos cosas Este me gusta muchísimo Y... Y Edu El nen Me gusta también Me hace mucha gracia Así que... Si no está Silvia Pues... Uno de esos dos Me gustaría que ganasen Así que ponedme en los comentarios Cuál es Vuestro favorito de Masterchef Y de verdad Perdonadme Hoy mis pintas Porque Con esto de que estoy mala Tengo ojeras Hemos pasado una noche fatal Con las niñas Y todo Tengo una cara Horrible hoy O sea Hoy llevo unas pintas Pintas Espero que lo comprendáis Y me perdonéis Sí, menos el mando Que no sé dónde va Muchas gracias Hola Me parece muy bonita Me vas tan chiquita Gracias mi vida Esta fue la primera consola Que yo tuve desde pequeño Mira, bueno Tengo que ser su hermana mayor No, su... Su madre Querrás decir No, su madre Sin tirar nada Lo siento Martina No te despiertes Yo tenía esta Y fue mi primera consola De todas Y la tengo Porque un amigo Se compró la Play Y no, tío, está Sí Y por eso la tengo Y buscamos los cables Hace ya unos años Y todo Y nada No funciona Es que Jonathan Tiene todo Menos Los cables Estaba rota Lo intentamos con los cables Y estaba rota Y tengo ahí juegos El FIFA El Super Mario Y tal Y mira Qué guay, eh Parece juguete, tío Este juguete Me lo imaginaba Un poquito más grande Es lo que he comentado Que Sé que era Ha sido tu primera consola Y que En cierta manera Vuelves a tu juventud Y a tu infancia Muchas gracias Lo siento por la oscuridad Pero Mia está durmiendo Hoy no voy a trabajar No, pues no haces a mí No, no haces Estaba mal Que sí Está el Donkey Kong Ah, el Donkey Kong Contra y de dinero Para el mundo El Contra Mi chico Contra Final Fantasy 3 Kirby La mayoría de La mayoría de Los que sois jóvenes La mayoría de gente que escucháis Con cancioncitas de los youtubers Que ha sido son de Kirby ¿Vale? Son mandos de sonar de Kirby Mega Man Star Force Yo es que de pequeña No tenía consolas Solo la La Game Boy Solo tú ¿Castilvania o español? ¿Sabes cuál es? Y el Super Mario, ¿no? Super Mario RPG ¿No es el juego? Super Mario World, sí Me parece un frío Y un niño pequeño Pero es lo que es Me da igual que personajes, ¿eh? Pollo o todo Son tres carreras Guay, ya es totalmente bueno, ¿eh? Ah, tío No me he dejado los dedos, tío Que eran pollos aquí Yo, ¿cuál es? Vale, el gano Vale, el gano es Que malo soy ¡Ay, mira! Buah, te tomo una mierda de esas, tío Te voy a ir el ritmo, ¿eh? ¿Cómo es el anda? Bueno Ah, pues a mí yo lo quito Esto se me da bastante mejor, ¿eh? Dale Es que es imposible La que pierda La semana va a la séptima Bueno, pues esto va a ser así Todas las partidas Para que os hagáis una idea Y ya está ¡Suscríbete al canal!